¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy, primero de mayo, va a iniciar la nueva temporada de las hormigas. ¿A qué me refiero con la nueva temporada de las hormigas? Me refiero a que ya van a empezar los vuelos nupciales oficialmente. ¿Y por qué digo oficialmente? Porque bien, si no es porque la solenopsis vuela cuando se le pega la gana, las lluvias se nos adelantan y las hormigas empiezan a volar y como que a veces no encontramos nosotros o no sabemos si buscar o no. Pero se supone que oficialmente en mayo inicia toda la nueva temporada de las hormigas. Y bien, para iniciar esta sección de las hormigas, para dar un poco más a detalle todas estas pequeñas hormigas, les estaré mostrando por la más sencilla que puede existir, que es la solenopsis invicta. Y bien, iniciemos. La solenopsis invicta se caracteriza mucho por ser plaga. Esta plaga no solo es plaga como tal, sino es que también es da niña. Daña tanto al humano con su picadura tan voraz que deja esas pequeñas ronchas. Y como es plaga, genera tantas obreras que en un momento u otro estás lleno de hormigas. Entonces, ¿por qué es para principiantes esta hormiga? Esta hormiga es para principiantes porque se da con una facilidad muy, muy cabrona. A tal grado de que cuando menos te lo esperas, tienes una mega colonia y no sabes qué hacer con ella. Estas colonias no se pueden eliminar ni con agua, porque ellas generan una balsa con sus cuerpos, vaya, para salvar a la reina. Pues aquí lo importante siempre va a ser la reina. Estas pequeñas hormigas generan una balsa con sus cuerpos, uniéndolos unas con otros. Entonces, así ellas generan esa balsa, generando una burbuja de aire y pudiendo sobrevivir. Las generaciones de ellas no siempre van a ser pequeñas. Van creciendo gradualmente conforme vaya avanzando la generación. Estas hormigas son súper obnívoras, o sea, comen tanto carne como insectos, como cosas dulces. En general, son voraces estas hormigas. En este video, yo pude llegar a tomar este video, esta toma, donde están devorándose una maldita salchicha. Y yo me quedé así como de, ¿qué? Pero bien, no solo era eso, también me encontré como se estaban devorando una fritura. Una fritura que creo que ya estaba un poco deshecha. Pero, aquí era más obvio la degustación de ellas. Sus vuelos nupciales siempre van a ser durante todo el año. Así que, no te asustes si encuentras una reina caminando por ahí. Al contrario, es bueno, pues tienes la oportunidad de generar una colonia más grande. ¿Por qué? Porque ellas generan unas colonias que se llaman poligénicas. O sea, que llegan a aceptarte desde dos reinas, tres reinas, hasta diez reinas. Las que tú quieras. Van a generar una colonia súper increíblemente mega archirre contra no manches. Bien grande. Entonces, ahí podemos ver claramente un vuelo nupcial. Los vuelos nupciales se ven así, cuando las pequeñas obreras se empiezan a alborotar acá bien cañón. Y tú te das cuenta fácilmente porque vas a ver unas mega reinas ahí predominando ante todas y con alas. Pero si bien a ti se te dificulta mucho la diferencia, aquí va. Esto es una reina. Lo podemos identificar por su pecho, por su cabeza y su gáster o su culo. Esto es una obrera. Como ven, el pecho cambia mucho, pero mucho. Y aquí podemos ver la diferencia entre obrera y reina. Aquí podemos observar a una obrera de lado, donde se le ve tanto los pelitos y todo bien modo. Esto es otro género de solenopsis. Esta es la solenopsis ginoli, si no mal me parece. Pero ya vieron la esencia de todas estas pequeñas hormigas. Pecho grande, culo grande. Entonces, recuerda, la solenopsis invicta es peligrosa su picadura, pero es muy fácil de criar. Y bien, como dato curioso, aquí en México existe una iglesia donde hasta arriba de ella existe esa pequeña hormiga. Cuenta la leyenda que esa hormiga va avanzando una micra cada año. Y cuando llega a la punta de esa torre va a ser el fin del mundo. Entonces, aquí en México existen muchas leyendas sobre la hormiga. Y es bastante curioso, porque es una hormiga roja, la solenopsis es roja. La pogonomirmex, que es aquí endémica, es roja. La helata mexicana también es roja. Entonces, acá como que a mí me gustan las hormigas rojas, pero en específico la solenopsis. Si bien, he dicho muchas veces que el odontomachos es mi favorita, pues sí, pero también me gustan las hormigas rojas. Aquí pueden ver un megabuelo. Está increíblemente loco. Porque me mandaron a mí por el mandado y me dijeron prácticamente, oye, voltea al piso. Y cuando volteo me encuentro con este vuelo. Y ese vuelo ni siquiera fue en mayo. Este vuelo lo que le tomé el video, creo que fue en febrero. Pero, pues así se ve un vuelo nopcial prácticamente. Para que estén atentos al piso y a donde quieran. Aquí se puede ver claramente la diferencia entre una solenopsis y Noli. A una solenopsis invicta, me parece. Se ve bastante el cambio entre obreras y entre reinas y hasta las pupas. Pero bien, mis amigos. Pues esto solo es un pequeño video explicando que son la solenopsis invicta y un poquito de las Noli. Pero si bien, me gustan estos videos. Por favor, te invito a que te suscribas. Que le des un me gusta. Lo compartas para que así más personas sepan que es una solenopsis invicta. Y pues este video prácticamente está dirigido para los principiantes o los novatos. Pues he visto que entre cada día pasa, más gente se une a este bello hobby. Y bien amigos, yo soy Alex Rayaba. Hasta la próxima. Hasta la próxima.